La presidenta de la Junta de Salud del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón y Liana Hidalgo dio a conocer la compra de nuevo equipo que viene a reforzar la atención. Se trata de equipos especializados de alta tecnología para la especialidad de oftalmología, con un costo aproximado de 162 millones de colones. Con eso se espera mejorar la calidad de vida de la población y la atención en el servicio de oftalmología, además de la reducción de las listas de espera y un servicio de tecnología de punta. Gracias por ver el video.